Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo análisis de croquetas. El día de hoy les traigo las croquetas Full Life. Estas croquetas me las pidieron en los comentarios y me comentaban que eran mexicanas. La verdad no estoy muy seguro. Esa parte sí la verdad, no me dediqué a investigarla. Y les voy a decir por qué, porque no encontré ni siquiera la página oficial. En las croquetas, en la parte de abajo, no sé si se alcance a ver, pero dicen Full Life by Full Trust. Aquí abajito de la flor. Realmente, pues analizando los ingredientes, existen cuatro variedades. Aquí pueden ver la verde, la anaranjada, este es de adulto, este es de adulto de raza pequeña. Esta es de cachorro y esta es de cachorro de raza pequeña. O algo así. Ahí van, hay de cuatro variedades, pero todas tienen los mismos ingredientes. O sea, es lo mismo, solo le cambian el tamaño de la croqueta para vendernos la más cara. Entre más chiquita, más cara, ya saben. Entonces, pues, pasando a los ingredientes, realmente no me gustó porque no traen carne, solo traen harinas. Primer ingrediente, harinas selectas de carne de pollo, pavo y res. Segundo ingrediente, cereales integrales y sus derivados, trigo, maíz y arroz. Ya no les suelto otra soya, pero al ratito me la compensan. El tercer ingrediente es harina de algas marinas y atún y harina de atún. La verdad es que la harina de algas marinas y la harina de atún son buenos ingredientes. Entonces, por eso les doy el punto del tercer ingrediente de origen animal. Y el cuarto dice derivado de lácteos y bovinos. Entonces, bueno, pues no sé a qué se refiere eso, puede ser puro suero de leche, pero en fin. Vamos a creerles que le echan algo de origen animal. No me voy a poner muy quisquilloso con eso, tiene tres puntos de los primeros cuatro, que son los ingredientes de origen animal. Después, le veo un problema, que son las pastas de semillas oleaginosas. Esto, me gustaría decirles que son pasta de nueces, almendras y demás. Pero la realidad es que le ponen solo sobrantes y cascaritas de cuando hacen el aceite de soya. Todo lo que queda del aceite de soya, de hidrogenarlo y eso, es lo que le echan. Luego, también declara levaduras, eso es bueno, y probióticos, me parece perfecto. Si los declaran, se los ponemos. Habrá que ver ya después la calidad, pero está bien. Y pues tiene muchas vitaminas y minerales de los de baja absorción, pero también tienen minerales orgánicos. Ya, mire, vamos a suponer que sí son proteínatos. No poner tan difícil con eso, igual no van a sacar mucho de calificación, sinceramente. Bueno, como ustedes saben, las full tross también me gustaron, porque también son un montón de granos, maíz, treigo, soya y de todo. Y pues si estas son su línea barata, la full life, pues eso lo explica, ¿no? Les digo que ni siquiera salen en la página oficial de full tross, entonces ahí ya no me gustó. En cuanto a puntos, sacan tres de los primeros cuatro puntos de ingredientes de origen animal. Proteína vegetal o pastas oleaginosas si traen, por eso no se llevan el punto. Sin las palabras, si las dicen. Si se fijan en el sexto ingrediente que dice grasa animal estabilizada de pollo y o bovino, y abajo también dice concentrados proteicos de pollo y o cerdo. Entonces ese punto no se lo llevan. Luego, tienen maíz, trigo y soya. Bueno, tienen maíz y trigo. Entonces tampoco se lleva ese punto. Colorantes no declara. De hecho este es uno de sus eslogansotes. Aquí creo que no se alcanza a ver, pero dice en este circulito a la izquierda del perrito, dice high premium y sin colorantes. Es que en otra publicación que ya no les puse de Mercado Libre sí venía mejor la imagen. Bueno. Luego no. Probióticos sí trae y minerales quelados también. Bueno, minerales orgánicos. Vamos a decir que sí son de los buenos. Entonces tiene seis hasta ahorita. Porcentaje de los ingredientes indicado no lo indica. Eso es una norma europea. Me gustaría que lo trajeran todas las croquetas de México, pero no pasa. Y sin trucos publicitarios, pues ya vimos que es high premium, entonces no se lo lleva. Ahora, si les gusta el video, por favor suscríbanse, denle like y compartan. Ayúdenme a encontrar unas croquetas que sean buenas y no tan caras. Vamos a pasar al precio. El precio, si se fijan las croquetas de adulto, pero solo las dos variedades de adulto están en Mercado Libre en la página oficial de Full Life. O eso dicen. Cuestan 585, un bulto de 80 kilos. Digo de 8 kilos. O sea, nos queda 73 pesos el kilo. Las de cachorro y la de cachorro mini no están en esa página, solo están en like. Están más caras a 3.77, quedando alrededor de 94 pesos el kilo. Entonces, realmente a mí no me gustaron porque no tienen carne, solo tienen harinas vegetales. Contienen granos y pastas oleaginosas. Ya por tener maíz, trigo y pastas oleaginosas, yo no juego con ellas. Lo venden como high premium, y realmente no lo es. Y está caro, la verdad. Están mejor las carne fresca de Grampet y están más baratas. Y pues bueno, existen mejores opciones en este rango de precios. Y se me pasó ponerles aquí de que no encontré la página oficial. Esto pues ya habla mal de la croqueta, ¿no? Porque no tienen una página realmente donde den un poquito, pues al menos algún dato de contacto, aunque ni nos contesten. En fin, pues ya eso sería todo de esta croqueta. Ya saben que a mí me gustan las Kirkland. Aquí les dejo los precios de adulto y cachorro. ¿Por qué? Porque son mis calidad-precio con 8 y 9 de calificación. Y las Nature's Domain que saca 9. Y pues la tablita que tenemos de comparativa. Hasta aquí llega del 1 al 30. Y pues ya saben, las mejores croquetas para mí de calidad-precio son las Kirkland. Seguidas por las Noble de Grampet y las Carne Fresca que les dejo en azul. Todas las demás están mucho más caras. Las Wall Hearted se me hacen también excelentes croquetas. Lo malo es que sí están un poquito más caras. Luego, del 30 al 60 tenemos las croquetas medianitas que ya no me gustan porque traen algo malo. Ya sea maíz, trigo, soya. No traen algunas cosas. Ahora, algo curioso es que a las Fultros, la verdad, les di 5 de calificación. No me gustaron para nada. Y estas se llevan, pues, un 6 de calificación. Están aquí en esta parte del número 6. Puse primero las de adulto porque cuestan 73 y luego las de cachorro porque cuestan 94. Quizás si en Mercado Libre estuvieran al mismo precio, estarían a la misma altura. Pero la verdad es que, pues, aún así a mí no me convence por las pastas de oleaginosas. Es un ingrediente muy truculento porque es barato. Bueno, es casi un desecho de la industria alimentaria humana. Y, pues, lo usan para aumentar el porcentaje de grasa. Cuando la soya no debe de comerse sin ser fermentada. Si no me creen, investiguenle, pero los asiáticos no se la comen más que fermentada. Por eso está la salsa de soya, el tofu y el miso. Son maneras de fermentar la soya. Y ya está, fíjense, y ya muchas marcas, como por ejemplo el Atún Dolores y el Tuni de los buenos, ya vienen libres de soya. ¿Por qué? Porque, pues, ya se comprobó que no es bueno y muchas personas, al menos en mi casa, ya no entran. Entonces, bueno, y esto sería la parte final de la tabla, de las 60 a las 90. Ya saben, al final, pues, nuestras croquetas, número uno en mala calidad, ¿no? Y esta es la más cara de las de abajo que tengo. La Royal. Pero bueno, antes de que me banen el video por estar quemando marcas, recuerden que yo no soy veterinario, el video solo me pide en personal, fruto de mis investigaciones, no me patrocina ninguna marca, por eso sigo buscando unas buenas croquetas, calidad-precio y apoyo la dieta BARF. Pero, pues, no sé si algunos de ustedes ya la han probado, a los perritos luego no les gusta la carne cruda, yo al menos se las doy cocinada. Hasta aquí sería todo con el video y con el análisis. Un gusto, los león en los comentarios, cuídense. Un gusto, los león en los comentarios.